Hola, hola. Si estás por viajar a Miami y te preocupa el tema del estacionamiento, quizás porque tu hotel te va a cobrar muy caro o el valet parking o el alojamiento no tiene un estacionamiento establecido, quédate y toma nota. Llegar el auto al sur de la Florida puede ser una odisea con el tema del estacionamiento. ¿Qué deberías tener en cuenta? Te damos algunas sugerencias que te pueden ayudar a evitar problemas al estacionar. Primero, las zonas restringidas son esas zonas donde no se puede estacionar porque son específicas para los residentes. Entonces, tienes que tener en cuenta que esos carteles avisan los horarios en que puedes estacionar y los que no están permitidos. Otro super tip que tenemos es que dijimos de las zonas restringidas en South Beach, que son para residentes. Bueno, si leen bien los carteles pueden saber cuál es la franja del medio que se permite estacionar a cualquier persona y gratis, porque no hay máquinas allí. Así que si vas a la playa y puedes caminar unas cuadras es una excelente franja para estacionar sin tener que pagar. Entonces, si te preocupa el tema de venir a Miami y de designar un gran presupuesto para el estacionamiento del auto, estos tips pueden ayudar muchísimo. Dos, algunos estacionamientos son públicos y otros privados. Cada uno puede tener un sistema de cobro diferente. Antes de dejar el auto, saca una foto a la placa, a la tablilla, a la patente. Quizás te lo pida la máquina y algunos lugares también pueden llegar a pedir el número donde te estacionaste. Hay diferentes máquinas para pagar el estacionamiento. Es muy fácil. Tienes que seguir las instrucciones que pueden ser en muchas máquinas, en español y en inglés. Ponemos español. Lo que requiere es que introduzcas la placa. Después solamente sigue las instrucciones. Puedes pagar con monedas, con tarjeta o con billetes. Como lo dice acá, la placa es requerida ingresarla. Después continúa y no es necesario poner el recibo en el auto, ya que ellos lo controlan por número de placa. De la misma forma que puedes encontrar estas máquinas, están los números de estacionamiento. Si quieres evitarte el tema de la máquina, puedes bajar dos aplicaciones, Payback Phone y ParkMobile. Son dos apps que hacen mucho más fácil el tema del parqueo. Entonces uno toma en cuenta el número en la zona que va a estacionar y puede pagar en la aplicación bien fácil. Asocia el número de la patente del auto y le coloca el tiempo que necesita. Lo bueno de estas aplicaciones es que uno puede seguir agregándole tiempo sin necesidad de volver al auto. Bueno, cuando llegan al lugar, se fijan cuál es el cartel y la aplicación, la app. Este por ejemplo dice ParkMobile y tiene el número. Entonces es muy fácil. Abren la app si la tienen. Entonces acá ya tienen el número. Seleccionamos esta zona. Nos dice cuánta duración queremos, necesitamos. Y ahí ponemos elegir duración por hora. Son las 5 de la tarde. En esta parte de Miami Beach al norte es hasta las 6. Entonces necesitamos una hora. Si la máquina no funciona, no te exceptúa de pagar el estacionamiento. Tienes que ir a la siguiente. Otro punto muy importante es la franja horaria. Vimos a muchos turistas que están tratando de pagar el estacionamiento cuando ya están fuera del horario. En South Beach, en plena zona turística, se paga las 24 horas. Ahí no hay forma de escaparse. Pero en otras zonas de South Beach van de 9 a 3 de la mañana. Si vas un poco más al norte, los horarios son diferentes. Normalmente cortan a las 6 de la tarde. Acá la clave nuevamente es prestar atención a la máquina y a los carteles donde dice el horario que hay que pagar el estacionamiento. En algunas zonas hay un tiempo máximo para estacionar. Así que, por ejemplo, si te dice 2 horas, por más que le pongas más dinero, no te va a permitir estacionar más tiempo. Vimos algunos portales que sugieren estacionar gratis en estacionamientos donde son exclusivos de algunas tiendas. O sea, solamente puedes estacionar en el lugar si estás comprando en ese lugar. Esto puede llegar a traer muchos problemas. No solamente la multa, sino la grúa. Y rescatar el auto y liberarlo es un tema muy caro. Es más fácil pagar el estacionamiento. Los precios dependen del lugar. Volvemos a la zona de South Beach. A la bien turística puedes pagar 4 dólares por hora en la calle y 2 dólares por hora en los garages públicos. En cambio, al norte de Miami Beach los precios por hora son mucho más accesibles, tanto en la calle como en los sitios públicos. Ahora vamos a hablar de Miami. Su zona más cara es downtown. Algunos estacionamientos públicos te regalan la primera media hora y luego pagas 5 dólares por hora. Para simplificar las cosas puedes ir a nuestra web turistamiami.com. Acá abajo vamos a dejar el enlace directo para que veas que en ese artículo tenemos un mapa interactivo donde puedes poner la dirección exacta donde necesitas buscar un estacionamiento accesible. Ahí poder ver la mejor opción según el precio y la distancia. De esta forma te ahorras mucho tiempo de estar visitando las diferentes páginas de las ciudades. Un super tip que tenemos para darle es que en la zona de South Beach, en Alton Road y las 5, el estacionamiento son gratis las dos primeras horas. A veces nos preguntan sobre, voy a estar en X hotel pero me cobra 30 dólares por día. ¿Cómo puedo abaratarlo? Estas son las sugerencias que puedes tener en cuenta. Vea el enlace que te dejamos abajo y ahí pone la dirección y encuentras las mejores posibilidades que tienes alrededor. Si te gustó este vídeo suscríbete, deja un like o me gusta y puedes poner en comentarios los temas que quieres que hablemos en los siguientes vídeos. Ayúdanos compartiendo este vídeo para que podamos seguir subiendo más materiales cada semana. Bye. Salud. Salud.